Solo a Tazali, Solo a Tazali, Solo a Tazali, Panosur, Solo a Tazali, Etinku Sali. Conciudadanan, recibí un cordial bom mení en otro programa informativo de Bo Partido, Partido Movimiento Electoral del Pueblo, Solo a Tazali, Panosur. Aya nobo a Habri, un aya que te promete, hopi cosnan, bom na camina. Naturalmente, tim preocupacionan tamme. Sin embargo, un cos con os nomes de perda, de fe, esperanza, cu Dios tim cosnan, grande pa' Aruba. E cosnan a comenzar a move, e nos amire que aya a Habri bastante turbulento. Lamentablemente, un fiesta de pueblo, fiesta de carnaval, a comenzar cu desunion, cu discusión, e cu hasta cancelación de cierto evento, no hopi importante pa' Carnaval. Lamentablemente, nos amire que es aquí, tabutatín tamme, su efecto na asa de crisis de gobernación. Sin embargo, é que nos quede enfocar ibe aspecto na positivo, ibe cambionan gotin na camina. Unha temana, cu a Habri aya, cu toti interés de hopi gende, este tema de detención de Sr. Rincón. Sr. Rincón, Roberto Rincón, tu persona, nota desconocina Aruba, aquí na, por ejemplo, del website de noticias, de Noticias Clá, apareceu un potré de Sr. Roberto Rincón, como en este maíz de mesa, na mesa, no Sena, machá ameno. E nada detener, por motivo, que nada sospeché, de lavar a placa e de soborno. Soborno, pues, paga a placa, bom mesa, pa' lograr contracto. Y unha motivo, nan, pa' su arresto, da su propiedad na Aruba, según Noticias Clá. Meso hora, landa sospecha, ¿no? Como opi, el gobernante de Aruba, también tiene esa aquí. Promete, mi Néstor Mike de Mesa, vía de su website de noticias, 24hor.com, abierta a quien conoce a mener, pero después, sirve a insistencia en la Noticias Clá, a declarar que conoce a mener, y que el ayudo al gobierno, de en contacto con el sitio, en su punto de rinús mes, pa' aquí con la Habri a través, de un intermediario, pa' aquí con buscó un metalman, pa' aquí bombay de viaja, pa' aquí con la Habri a Cruz, y llega a Penevenza Street, sin ningún metalman. ¿Quién pa' aquí, que hay gente que buscó un? ¿Ado net uno, que te involucra, de lavamiento de placa y soborno? ¿Ado net uno, de la Habri a Cruz, 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 de la Habri a Cruz? Pero lo cual con la más atención, está en esta hora que acusación grave, acusación de lanzar, doña matutina, solo de pueblo, con la Bisa, con el señor Roberto Rincón, apaga, teca de avión y hotel, esta día, para el gobernante de Aruba, o para el negociador, que va a negociar, ayer, en Houston. La placa va a pagar, para no poder hacer el trabajo en Houston, y eso es que hay algo, que no está hecho, y no está aceptable. La mayoría de las cosas, que está castigable, y que está pensado en la guerra, el señor Roberto Rincón, pasó también prueba, que la Habri a Cruz, de 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 la Habri a Cruz, que, por cierto, tenía el gobernante, que era el gobernante de Aruba, que era un gobernante nervioso. Después, se miró, con persona prominente, el señor Melton Berlinski, que se formó parte, de este negociador de Aruba, con ese, el señor Melton Berlinski, tomó su retiro. Y con esta cita, que es la noche, que se publicó, también, esta visa, con la mesa, y el señor Berlinski, que se negociaba con este, está Will and Deal con el Sr. Rincón y el Sr. Rincón está Wine and Dine con ellos. Nunca me di, hay más gente que sale publicar. Antes de aquí, Alanta más duro de Ainda, atrecen más cuestionamientos de papel con el gobernante en el diarubo de Humorol. Su retiro, naturalmente, Alanta hoy pregunta, y hasta criadamente ha conseguido llamar The New Rincón Boys. Si nos conoces Rincón Boys, un agrupación, que toca música típica, muy amena. Pero ahora que hayan The New Rincón Boys, sobre el Sr. Rincón, aparentemente, tanto de él como el ministro de la mesa, sólo Mike Eymann. No hombre Paul Cruz, voy a mencionar. No hombre Otmaro Dibera, voy a mencionar. Ahora nos quieren que el grupo de nuevo aquí, The New Rincón Boys, cuando se canta, ahora nos hagan a mirar, con el ministro Benny Zyfengar. Ya, me conoces el Sr. Rincón, y adonélo en un terreno de apenas cinco días. Y quién sabe cuánto coste más. Porque el New Rincón Boys está viviendo cada día más grande. Un disco y nada, de una orquesta de Rincón está viviendo, pasó de tanta gente que está participando en la fiesta de Rincón aquí. Pero la esencia de todo esto aquí está, que no tenemos un gobernante, no tenemos un gobierno, desde el gabinete de Mike Eymann así, que también es un magnético para atraer cosas malas. Un magnético para atraer cosas de los dos. Entonces, con Kiko Gómez y Mike Manto, ahora el gobernador de Venezuela, con el gobierno que nos hagan a encarcelar también. También hay el caso de Spano Espino, de Strawberry Gate con Atmar, o de Bergo también está detenido. Tiene casos que no hay que encontrar, o de Calle Serna, o de Bushiri Gate, así no hay cantidad de escándalos. que está rondando el gobernante en el gabinete de Mike Eymann, y que está poniendo el punto del mes, ¿qué es el país que haces para merecer tantas cosas escandalosas si en la gobernación? El contexto está simple, ahora vos coge quién está, está con el que está, y está con el que está, y está con el que está. Y pensé, lamentablemente, arroba su nombre, te lastra internacionalmente un viaje más, y Mike Eymann en la cabeza. El ministro del mes, no te sale de una cuenta, no te dice nada, no te dice nada. Podemos acusar, que no hay una duda de la prensa, con buen bill and deal, y buen wine and dine, que el señor no paga para la botella de avión, hotel, y quien saca otro servicio más. Esto es algo como gobernante, para probar lo contrario. Y es una oportunidad difícil. ¿Está más fácil? Traje una lista, cuánto viaja, si va a Houston para negociar, si va a negociar, si va a ir a donde viajar, si va a 7 o 8, si va a viajar, si va a mostrar el passaporte de la declaración de inmigración, con los grupos, si va a dar una decisión de administrar, si va a tomar una decisión, si va a pagar el gasto, si va a pagar el gasto, si va a pagar el gasto, y va a dar una prueba de pagar, si va a pagar realmente. Pero es fácil. Si va a dar una decisión, si va a dar una decisión, si va a demostrar, y ahora tu dudas para lo que te trata, el regalo de la señora, por el orden de aclarar. Pero no, el gobernante en la sala, en la mesa de la sala, dice que el líder de la imagen está en la imagen, y está en la imagen. Desde dezembro, se acusó a la sala de la prensa internacional, y la prensa local, se quedó quieto. Se quedó en la imagen, y dice, ¿qué día vas a salir, y aclarar el asunto? Yo también dice, ¿no? Desde el ministro Paul Cruz, también dice, que está lamentando con el líder de la imagen, que es mentira. A mí no es mentira. A mí muestra, que con la prensa publica, solo el pueblo, hay una noticia clara, aquí en Anaruba. Hay gente que dice, sí, pero solo el pueblo, no confía, no quiere. A mí me dice, una cosa buena, claro. Solo el pueblo, solo el pueblo, hay una noticia clara en Anaruba, con el acuerdo de demanda, no sé cuánto viaja para la rectificación, y ha ganado todo el caso, ¿no? No tiene que rectificar ni un viaje. Él ha ganado el ministro Michel Hoibur, un día con el ministro Michel Hoibur, a poner rectificado, para eso llamar corrupto, ahora que él otorga el seguro de estudiante a un amigo de su casa. El juez dice, ah, ministro, está bastante extraño, va a poner rectificado, pero no dice, qué pasa. Menece Paul Cruz, ahora que solo el pueblo, avisa a descubrir, a destapar el acto corruptivo que toma lugar en su oficina, que Eva María, que hay permiso, siendo que hay otra gente que guarda, para el permiso. También, que solo el pueblo corte. También pierde su caso, que ya se avisa a menecer, está, 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 un parlamentario, me alventró, me pere su caso, donde me cerra rectificando, que no hay dos viajes, de eso es, acusar solo del pueblo, el ministro de la mesa, que también llega a demandar, solo el pueblo, también pierde. ¿Qué men? Láganos guay, qué cosa más que está. Hay una imprensa, serio, y la verdad y la verdad que una verdad en el pueblo, o sea, que la gobernante, no viene con prueba, y lo viva, y lo le pido, tomando. Entonces, pone aquí a la conclusión, que no hay muchas ganas, de eso. El caso de la terminal, todavía tiene su día de corte, el día de la terminal, donde llega aquí, que no hay una prueba, y el gobierno, donde hay muchas ganas, y le pregunta a la gobierno, exigir documentos, y pruebas, y si no, no está, nos va en el mercado y nos toma contacto con el Procurador General que te encarga el caso y nos va a procurar. Esa es tuya información que nos tiene que tener. Pero basta de tanto escándalo y manchamiento de nombre de Aruba. Ahora, ¿qué es la solución que nos partidos de la República ofrecen? La nuestra visa es el país que merece mismo. Es el país que merece un gobierno íntegro. Gobernante no te lastra el nombre de Aruba para ir a papá. ¿Y cómo te logra ese? Durante un vinculante de integridad. Para comenzar en el partido político. El partido político, en el modo que no está financiando la campaña política, me aseguro que el regreso de la ley. Todo el país de Aruba no tiene. Entonces, en la ley ahora, ahora hay una donación grande, pero hay una donación. Y ahora hay gente que sabe que hay gente que tiene una donación. No sé, aquí en Aruba, la República ha tenido una campaña multimillonaria, millones y millones de dólares, para no usar una placa bien. Pero pensé en que se atiende, Kiko Gómez, Ospino Spam, ahora que no está en el rincón. Todas las nombres que están involucrados, mencionados, y la ley también que se atiende, no está en el rincón. Pero no está en el rincón de la ley, porque no está en el rincón de la ley. Pero no está en el rincón de la ley. Si se atiende la ley, no tiene un rincón de las señas. Siguiente, el ministro de la ley, no está en el rincón de las señas. se cocina vamos a ver con lo que no se llama un cloncline de regla un arreglo que proteja esto que está bien con punto en adelante para denunciar cosas que está malo en el gobierno naturalmente no reda así pero cosas serio cosas fundamenta documentar la prueba como un ciudadano o un amtenar me hacer por haya protección para denunciar cosas así no sólo el gobierno de actos 3 vamos a ver con código de conducta y de integridad de gobernantes de parlamentario de ministro tengo para curar la gente que tiene mala intención mala reputación no llega cerca de gobernantes y así no tiene más ley que nosotros y partido MAP nos trajo nota como arruba luego con sacana y camina para llegar a más integridad en gobernación y nos espera que nos pueda haya pronto la oportunidad para ejecutar la nota aquí lamentablemente también con la febeta en el mando nada de esa que te voy a realizar no es no más y papi dije más durante la reunión inter parlamentario en esa camión fue de comisión te hasta pasina para tu trabajo para arruba también va acá en la camina de integridad pero solo te salió para nosotros y el cambio está en la camina bota sin ti todo el mundo está desgustado de gobierno que ropa y gente con la campaña para el partido AVP que sostiene el partido AVP está acercándonos y dice a nosotros con la ruta de un cambio que solo tengo que salir para todo el mundo y pensé a mi te avisa es solo que salió ante ahora un día punto tan crucial de gobernación y MAP está para bien con integridad en gobernación ese país que merece mi hijo ahora me quiero para que tú también un rato en el presupuesto 2016 con un documento ley con nosotros tratando del parlamento donde llegaron aquí nosotros hay el presupuesto con un documento bastante dicho con un documento un documento poco visa bastante elaborado en cual bota saca alguna conclusión el presupuesto aquí tiene un déficit de 103 millones de florín sé que men que gasto en el 103 millones más alto que la entrada en el gobierno se va a ir hacia 312 millones de florín no ahora que no han a base de la ley que no antes de eso no tienen nada más no sé que men bota para un trabajo más si el gobierno dice así ya rato en el visa de un aconsejo negativo sea AFT de un aconsejo negativo pasó en la nota raya que el presupuesto aquí está realístico en la nota raya que el gobierno tiene suficiente sustanción de pruebas como no se va a lograr dejar la entrada con la visa o bajar el gasto con la visa entonces me apuntan a ver qué día más que está así ya pasó el drama aquí que se llama CFD que se llama superficie que se llama KBI a comenzar ya casi dos años a pasar y está así ya esta queda busca y camina de confrontación entonces no se lamenta esa aquí pasó mientras tanto esta debita queda crece debe también crece aquí a base de documento aquí con 103 millones más y la red doblecaba para mí que sale que cambiaron me que sabe que triplifica que debemos mirar también que el gasto en el gobierno sigue subiendo el gasto en el gobierno está subiendo en el año con nueve millones de florín para compensar esa aquí no se va a cobrar más de la gente que debe de la gente que debe de la gente mi corazón está así dolor de la gente que debe de la gente no tiene pensionado nada bien a la gente no es un hombre chiquito ni un hombre que está lucha para llegar a la luna 56 millones de florín que va a sacar que hay una granja adicional adicional de pueblo comparado con el año pasado pero el gasto en el gobierno de la gente es un hombre que va a tener un hombre pero para mí como iba a tener un hombre de la gente me tiene que bisa que a pesar de que el ministerio se subió y es un que si no acuerdan de ella tanto justicia ni la justicia ni la criminalidad que está en la cabeza no forma descontrolada no forma que nos todos solamente preocupan que hasta en el propio colega ministro o pronto ex ministro tiene un hombre que está en la cabeza con la criminalidad afecta el turismo, la criminalidad afecta el turismo y en vez de poner una más placa para combatir la criminalidad en la corte del ministerio de justicia 3.3 millones de florín 3.3 millones de florín en la corte también de la salubridad hay 2 millones para Kiko para sobra el BAC que el parlamentario de la AFP ha redoblado el año pasado hacia el 2% con el aumento del BBO lo cual está pagando el gasto de la AFP y el gobierno baja su gasto que la medida para el pueblo paga el AFP y el gobierno no paga el AFP pero además es una cosa más de lo que es 3.3 millones que es una quita de justicia o sea cuánto costa por hace que 3.3 millones de florín antes de ver que quiera comiense dólares no te trae pero si vos quedas corta en manera que eso ralas en la corte de una placa para funcionar está como por querer que esta va y logra llega un día en combatir la criminalidad me queda más rato de ver el gasto en la hora con la suma sino que sí la suma prometo que me vaya a decir la gama para quieto en un punto que siempre nos está haciendo analizar y eso es el gasto en el ministro con el coordinador y haya quien haya gasto en el ministro con el coordinador en la suma 33 millones de florín si vos vas a poner el promedio haya y está hasta 10 millones después celebrar 21 en cierto momento hay una campaña la subida tiene 36 millones después que la campaña pasa y manda alguna campaña en la casa aquí era 34, 33 millones y está el otro un total desde que el gabinete de Mike Eymann ha sido de 22 millones de florín en el coordinador tiene que apuntarme, sí, pero me acuerdo ok normalmente si, pero me acuerdo con el AVP está en mis cosas me parece que voy a notar realizar aquí lo que está pasando por favor no compara mi acuerdo con el AVP no compara mi acuerdo con el AVP en ningún sentido para sobre que el AVP redobla y debe quinaran el gasto de placa y a masacrar el pueblo con cantidad y medida pero si no tengo que comparar la gama me hace un comparación desde aquí está un tabel en cual voy a mirar un comparación de que prometa bien que el ministro presidente va a mirar con su ministro y cuantos coordinadores tienen que tener consejero y gente de un staff y después del siguiente columnar el gobierno actual del gabinete Mike Eymann vamos a decir un ejemplo el ministro presidente señor Nelson Odeber estaba en un staff de 17 gente y él hace un tremendo trabajo un trabajo magnífico mi amor y mi mamá tiene que tener su presupuesto tiene 114 de ellos de él porque me sabe si no tiene si no tiene que tiene 154 de ellos para ayudar a mi amor a pensar a campaña es un abuso que tiene un trabajo de nadie compara con el señor Nelson o de Berkacía de 17 gente así no voy a comparar a mi ministro de justicia voy a mirar también cuanto más el Ministerio de Justicia aquí está usando de cantidad de gente, turismo, salubridad, labor, etc. En el final, mira, el gobierno del gabinete de MEP, el señor Nelson Orivena en el 2009, estaba en 106 gente total, con un ferraje de 17, 18 para cada menester. En el gabinete de Mike Eamon, tenía un total de 338 coordinadores. En el anterior, mira, el tipo de abuso de aquí, lo que tengo para aquí. 3138 coordinadores, y aquí arriba el presupuesto, entonces, le hago una remarca, es que aquí no está solamente, es una que está arriba, pero al regular. No es una que tiene una compañía y a través de una compañía no está trabajando bien. Está 2132 extra, me quedan, está una en nuestro trabajo. Está más de 3 viajes más jóvenes que el tiempo de MEP, y el tiempo de MEP está en gobernación derecha. Ahora, mira, que durante el año 2009, el tiempo de MEP está en amando, es que no está trabajando, también no está mala idea para nos parar quietos y mirar, con el mismo que está usando más ropa de coordinador, aquí está el señor Mike Eamon, y nos traje un gráfico que está dando una comparación de gastos de 17 menester versus 9 menester. Entonces, mira, que durante el año 2009, el tiempo de MEP está en amando, está dando un averaje de 30 millones de minutos en el ministerio, en la oficina y el gasto en cada oficina. Ahora, en el año 2009, el presupuesto aquí, desde que el gabinete Mike Eamon va a ir a 9 menester, es la pira de 46.7 millones. Entonces, hay 6 millones adicionales para sobra de 9 menester. Entonces, ahora voy a mirar a ver el gasto en el mes, y ahora voy a ver el gráfico con que está bajando, y voy a mirar con un hobby extra el gobierno que está gastando para sobra que va a ir a 9 menester. Esa es la única categoría de gasto que se hace para nuestro paraquete aquí, para el pueblo de Aruba realizar que el gobierno no está bombando, que no tiene el bienestar del pueblo en el pecho. Entonces, nosotros preferimos gastar 16 millones adicionales de un coordinador, de un viaje, de un fiesto, entonces, en vez de dar un subsidio en la fundación de un ministerio de 16 millones, en vez de invertir 16 millones, por ejemplo, combatir la criminalidad. En vez de dar una enseñanza para nos mochenar por estudiar mi hijo, en vez de dar un cuidado de salud con algo que nos va a preocupar a mí. Pero no, no, no hay 6 millones para el coordinador, para el nuevo ministro, para el viaje, para el fiesto, para seguir el jojo, y no te cuore lo que pasa lo que pueda. Ahora, este es la única categoría de gasto que me molesta. Ahora me voy a que el presupuesto, me va a caer algún otro tipo de gasto, y uno de los gastos de arreglamento de edificios. El gasto de arreglamento de edificios, ahora voy a que, bueno, está en el subido de aquí. Un año pasado, el gobierno que tiene arreglado 22 millones de flores, y para el año aquí, tiene el presupuesto de 24 millones de flores, pero en un año, está en el seco de 2 millones. Pero el carbón es el que tiene el gobierno, que demoniza, a partir del MAP, para lo que trata de arreglamento de edificios. Pero el tiempo de MAP llega, apenas llega un 20 millones por estar, en el año más alto. Ahora que no, no tiene 20 millones, el carbón no permite que no te bajen. No tiene que eliminar toda la urna de la familia Cruz. Lo que nos pone bueno, no está en la urna de la familia Cruz tampoco. Pero no bajen. No hay que decir, y ahora tiene 24 millones. Algo que no tiene 20 millones. Que menos, si nos comparar, dice, hay un año pasado, hay aquí, un aumento de 2 millones de flores en el río de la familia Cruz. No hay que decir tampoco, ¿só? Botía gasto en el consejero y abogado. El gobierno que no está en la rusa, un cantidad de consejero y abogado, que no lo imaginaba con el hobby. La que nos dice, comparar un rato, hay que pasar por ahí aquí, y botar mira, con el gasto en el abogado. Hay que pasar, por ejemplo, un ejemplo, el señor Mike Eymann, que tiene 700 millones de flores en el abogado. de consejero. 2.5 millones de flores en el abogado. por el contador, por la vuelta, cuando el abogado, hay que pasar por el presupuesto, 3.2 millones de flores, y hay que ir a ver, 4.4 millones de flores. que no hay crisis, no hay que ir a la placa, para poder ir a la subsidio, a la fundación, a la casa, pero no hay que ir a la granja, no hay que ir a la placa. Pero sí, hay 1.2 millones de flores, adicional, para el pagamiento, de experto, consejero y abogado. ¿Pero no es eso? Otra categoría de gasto de propaganda, voy a ver que está claro. Gasto de propaganda, en vez de que hay crisis, no bajan el gasto de propaganda, no, no hay que ir a la placa. No hay que ir a la placa, sobre que el año pasado, no había gasto de propaganda, 2 millones de flores. Antes de aquí, 2.9 millones, casi 3 millones. No hay que ir a la placa, casi 1 millones de flores. Ahora, bueno, ¿qué es lo que se hace más rápido? Voy a mirar, lo que se trata, de mesa, y minister Schoenen. Casi 1 millones de flores extra, de gasto de propaganda. ¿Qué es lo que se hace más rápido? Viaja menos de stop tampoco. Porque el año pasado, Mike Eamon viaja casi en todo el mundo, le llega a otro mundo, va a ir a Tuvalu, y va a ir a la isla del Océano Pacífico. Ahora, ¿qué es lo que se hace más? Paso de gasto de viajamiento, el año pasado, el presupuesto está 1.4 millones, más o menos, y hay que 1.7 millones. ¿Qué es lo que se hace más rápido? 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 Ahora se trata de la salubridad y de la salud de la corte, ahora se trata de la gente grande de la corte, de la gente muy especial de la corte, pero para no por viajar, pagar juros, pagar abogados y pagar propaganda, necesitan 4 millones adicionales. Ahora se trata de la corte, de la corte, de la corte, de la corte. Ahora se trata de la corte, de la corte, de la corte, de la corte, de la corte. Ahora se trata de la corte, de la corte, de la corte, de la corte. Esta propaganda ha pasado casi 44 millones de pesos en P. Así, cuando llegan y acaban en un bajagasto de 50 millones. Este es el plan que nosotros tenemos. Y pensamos que nos presentamos aquí en varias ocasiones. El gobierno quiere insistir para quedarse con el ABBI arriba a la mesa. Y el balas del ABBI de 7% cuando se viene al lugar del ABBI. No estamos en una reunión con el Ministerio de Bermúdez también. Entonces, el presupuesto está pasando en varios caminos que el ABBI también hay aquí de 7%. Y el Ministerio de Bermúdez ha confirmado eso. Y nosotros dicen que no, nosotros estamos de acuerdo con que no. Porque tenemos otra manera para llegar a la placa. Que el ABBI aquí no llega a 50 millones. Ahora, ¿qué solución para ti no me apie para llegar a 50 millones? Step 1, bota la cantidad de menes de nuevo para 7, más caja para 17 millones. Step 2, bota la cantidad de coordinador, más caja para 24 millones. Step 3, baja el gasto de viajamiento, de fiestamento, de propaganda, más caja para 9 millones. Total de 50 millones. Esa es la solución que nosotros y partidos me apie para presentar. Pero nosotros queremos dejar la forma más de amenizar a mí. Y nosotros tenemos la medida. Ahora, ¿qué pasa dentro de las entidades aquí en el Bota? Mira también. Con otra cosa que arrasta nuestra atención. Entre otras, con el tema de TNU. La queda más actual. Y del presupuesto de más de 1.8 millones para TNU. Ahora, ¿qué me pone cosas buenas? TNU está un instituto holandés renombrado. TNU está un instituto que puede hacer robos cosas buenas para Arruba. Si por la ganan traje, ¿cómo? A nosotros, lo que mira, TNU hace un estudio de cómo nos puede hacer hidroenergía en Arruba. ¿Cómo para combinar hidroenergía con la energía que va a generar para agua? Combinar con la energía que va a generar para sol, porque tiene cantidad de paneles solar en Arruba. Combinar con la molina que tiene ahora que no se va a hacer pizza y no se queda ahí. TNU hace un mes que traje un mes suficiente para Arruba para Arruba para la energía alternativa. TNU hace un buen trabajo para nosotros, ¿no? Pero no me confiamos aquí cuando tienes un contrato que no tiene fin. Es un barrio muy bueno. TNU paga 1.8 millones de dólares sin que hay algo a cambio. TNU está de acuerdo con él. ¿No está de acuerdo? Sí, para pedir experto en la investigación para nosotros, entonces paga nada por el servicio. Pero no te da nada que se recrame de 1.8 millones de dólares a la forma, y no te da nada también a cambio. Eso es un punto muy importante. Ritfeld Academia nos mira a trobar un presupuesto para el ministro, aunque avisa a nosotros aún cuánto placa te involucra con el Ritfeld. Nos nos manda a puntrele cuánto millón tiene que haber con el Ritfeld. El Ritfeld pone así de un post de un ministro de Huibur, con un post que el total tiene 8 millones de dólares, pero es un post que te va a combinar con diferente otra cosa. Y nos te exigir con ahora que está 8 millones, pero te da una especificación que te hace que 8 millones es. Y no como te dice, pone una historia bonita, de manera como en este, Huibur te acostumar, no. Yo tengo la carga de la responsabilidad, y yo tengo la placa, y yo tengo que explicar aquí qué está. También nos mira, el Arup Park también queda, que está de presupuesto, y no te baja el subsidio de Arupos con 1.6 millones, para poder pagar el gasto en el TRAM de 1.3 millones. Te voy a lamentar profundamente, con este su pueblo que me diga de Arup Park, que mata el centro de nuestra ciudad, mata la Caja Betico Cruz, que nos negociamos en la Caja Betico Cruz, estrangulando prácticamente, para pagar el gasto en el TRAM de 1.3 millones. Es lamentable, pero es esta realidad, digo, y el gobierno de Gabinete Mike Eamon. Un otro cosa que halla nuestra atención, ahora que nos dice, es que no nos saca dividendos por la compañía estatal, porque nos tenemos una tabla, que nos muestra exactamente, cuánto dividendos nos saca, de la compañía estatal. Nos estamos pensando, que nos dice, de Banco Central, de AAA, Ata Utilities, un total, desde que nos saca, de casi 175 millones de florín. Y en el año que, para el 2016, nos saca, un 69 millones de florín. Es importante para el pueblo, mira, que desde que Mike Eamon, la cinta, se saca, por el CETAR, 63 millones de florín. Se saca, por el Banco Central, 33 millones de florín. Se saca, por el AAA, 58 millones de florín. Se saca, por el ATA, 14 millones de florín. Por la Utilities, 6 millones de florín. Pero, ahí se prensa corriente, sí, para su compañía, toda de Road. Road, Kiko, ahí se prensa, así no nos saca más dividendos, para el gobierno. Claro, más con el Banco Central, más te dará bien que ley, de curso, margen, de verguiden, con la exchange rate, para después, por sacar placa, por el Banco Central. Y así, el Gabinete Mike Eamon, directamente, ahí ponen, a robo con cantidad de medida, ahí se BBO, ahí se belastan, no, 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 lo que se trata, es, primero, en el AOV con Asset Fee, entonces, indirectamente también, ponen, diferentes medidas, a tomar, todo el Banco Central, todo el Utilities, todo el Cerlimar, todo el Arobas, todo el Aro Park, para no, por allá, más placa, y para Kiko, para no, por seguir viajando, para no, por seguir fiesta. Cuesta aquí, mientras espera, me poradona, un vista, global, poco vista, preliminar, riba, entera, presupuesto de Aruba, y para que mira, una indiferencia, nada, sin tal. No, si partido, movimiento electoral, de pueblo, nos te quiere, que gobiernos, que no, así, a su leyes, nos te quiere, como tengo, atender, con asunto, dan financiero, no forma, serio, para sobre finanzas, y por país, no, con un acuñe, ahora, con un acuñe, manera, gabinete, Mike Eamon, con un acuñe, porque hay un problema, criminalidad, un inseguridad, reinante, no está invertida en enseñanza, maneme, si está, y cuidado de salud, está bien atrás. Pero, nos queda positivo, y hay un acuñeza, con un turbulencia, y hay un acuñeza, con un indicación, para cambio, y hay un acuñe, que mira cambio también, y hay un acuñe, que mira solo sale, para nosotros. Y nos quiere solo sale, para así, nos por invertir realmente, para lo que trata, de enseñanza, de nos mochenan. Deja si aruba un lugar más seguro, también con los jóvenes, por ir distrair a mis, de una forma sana. También con como mayor, no, por estar tranquilo, y ahora voy a usarlo, y a su casa un rato. O sea, nos por la que nos mayoran, nos huelan, nos huelan, tranquilos en casa, para que no se sientan nada, que no se sientan nada. Eso es que hay, un aruba seguro, y no es ancha, con nuestra vivienda en agua. Nos queda un aruba, que está invertida en cuenta de salud, para nos no negliar, pacientes, y la ganan murida en puerta, de hospital. Pues eso es algo, como por ordenar un mes, nunca como un gobierno, que negliar. Nos que mira, solo sale, también, y va a tener una enseñanza, para nos mochenan, haya una calidad, de enseñanza, de derecho. Para el diploma, ahora reconoci, y para siempre, no por superar un mes, no por desarrollar un mes, y venir a nuestro país, y ir a nuestro país, para adelante. Ayudamos, cargar a nuestro país, y ir a adelante. Nos quejar, trajar la inteligencia de nuestro pueblo, nos quejar invertir, den posibilidad, den trabajo, para nos jóvenes. Tú decís, den el plan, solo te sale, para nos tur, nos espera, de poder ejecutar. Desde el banco, y la oposición, nos lo comienza, pero manera, que tú rindas, y manera, como anunciar, el plan, y va a mesa también, y quién sabe, tal vez, por el año 2017, nos haya ejecutado, y saco de campo. Pero, para ahora, que no nos queda positivo, que no nos queda con fe, que Dios tiene un costo grande, preparado para el país, y ahora. Me agradezco por la atención, me agradezco por permitir, mi renta, y compartir con la información, que no, y me invito a quedar pendiente, para un siguiente programa, que me da nos lo más, en detalles, del presupuesto 2016, y que me da nos lo, por contestar también, más de preguntas, en la reina, de la comunidad. Y que Dios, me da nos llenar, cada ciudadano, del país, de la comunidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!